¿Hace cuánto te dedicas a tocar la guitarra? Y mirá, yo tengo 30 desde los 8 más o menos. Hay 30. Primero que estás divino. Y segundo que es mucho tiempo. Así que creo que disfrutes mucho de ese escenario y que conquistes al mundo. Para eso vine. Muy bien. Adelante. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy ansioso. ¿Ansioso estás? Sí. Mauro Comiso. Mauro y sos... Habitualmente sos ansioso todo el tiempo o ahora estás ansioso por la situación? Y ahora por el jurado que tengo acá adelante. Buena onda. Mauro, dejame decirte que me gusta mucho tu outfit. Vamos, carajo. Sí. Bueno, gracias. ¿De dónde sos? Yo soy de Quilmes. De Bernal, en realidad. De Bernal. Sí. ¿Y tocas en banda o tocas solista? Soy solista. Tengo mi proyecto solista, Mauro Comiso. Canto y toco la guitarra. Hago mis canciones. Pero hoy vine con la guitarra porque pensé que iba a haber muchos cantantes. Bien. Y dije... Aparte estás vos y es como que digo... Prefiero venir con la guitarra. Vamos a ver si lo hago bien. Bueno, te escuchamos. Bueno, arranco nomás. Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video